Estudica la liga, la pata, la muñeca metita, la pata, va a ver Y ese paquete, 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 ese tipo de ganar para llanta Duque el alcohol, la tipa se trajo Y el moja, ese que le falta aceite, ese motor ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? Luis Iberá Luis Iberá Jogar la chapa Pasele Ranking, canquita ¿Y qué fue? Luis Iberá Luis Iberá Jogar la chapa Pasele Ranking, canquita Jogar la chapa Ranking, canquita Ranking, canquita Ranking, canquita Ranking, canquita Ranking, canquita Gente, yo quiero ver Que me dijiste una cosa de a mí Que tú eres la dura, la perra, la punta Tú eres una movie de TNT Y el loco, happy Pensando que tú eres la sí Me falta que se tinta a ti Y al final te volviste natin ¿Y qué fue? Luis Iberá Luis Iberá Jogar la chapa Pasele Ranking, canquita ¿Y qué fue?